Jordania y Arabia Saudí estrechan lazos con la boda del príncipe heredero Hussein y la arquitecta Rajwa al-Saif, procedente de una importante familia saudí cercana a la dinastía reinante en Riyadh. Los dos países que comparten una extensa frontera tuvieron ciertas tensiones en el pasado que esta unión podría atenuar. El rey Abdallah II, padre del novio, ha concedido el título de princesa a Rajwa, que significa esperanza en árabe. Un enlace al que acudieron líderes, reyes y personalidades de más de 70 países, entre ellos la esposa del presidente de Estados Unidos, Jill Biden, los monarcas de los Países Bajos o los reyes eméritos de España, grandes amigos de la familia real jachivita. Los novios de 28 y 29 años cursaron parte de sus estudios en Estados Unidos y se conocieron gracias a unos compañeros. Los recién casados recorrieron las calles de Amán en un coche descapotable rodeados por la llamada Procesión Roja, durante la cual miles de personas les vitoreaban y les criticaban mensajes de felicidad.